Vías, infraestructura deportiva, mejoramiento de casetas comunales, escenarios deportivos, atención prioritaria a los habitantes de calle, fueron algunas de las solicitudes realizadas por los ediles al alcalde Luis Eduardo Ortiz Jaramillo. Hicimos un importante ejercicio con cada uno de los ediles que representan las comunas del municipio de Dos Quebradas y los corregimientos, donde nos encontramos con todas las necesidades que tiene cada comuna y no inferior a la respuesta que podemos darle a ellos. Queremos decirle que en esta administración vamos a dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo y donde en cada una de estas metas se encuentran enmarcadas las necesidades que hoy expone cada uno de estos ediles. El encuentro permitió además que los representantes fueran escuchados por cada uno de los secretarios de despacho y así definir una hoja de ruta que les ayude en la gestión y cumplirle a la comunidad que los eligió mediante voto popular. Peticiones pues hacia el señor alcalde, uno de ellos es el comodato a la sede nuestra porque en este momento los ediles de Dos Quebradas no tienen sede donde realizar sus sesiones y el otro pues es la institucionalidad de las juntas administradoras locales de la comuna. Los encuentros son fundamentales para la toma de decisiones y acciones que ayudarán a transformar la ciudad y principalmente para hacerle seguimiento a lo establecido en el plan de desarrollo compromiso de todos.